Pobreza extrema, relatos de sitios donde la política no llega. El gobierno local alardea con la puesta en marcha de un plan de contingencia que está sospechado de ser una estrategia para recaudar fondos con miras a la próxima campaña electoral. Aseguran haberse anticipado la crisis. Sabemos que hemos crecido en el indicador de pobreza, esto convalida por ingresos, después vamos a hablar de la pobreza estructural, pobreza por ingresos, esto le da fundamento a la puesta en marcha del plan de contingencia que ahora vamos a tirar ahí números concretos de cómo vamos avanzando para los que por ahí desinforman y para que vayan y chequen toda la información. El periodismo está, interpeñan a todos los ministros y todo esto y verifiquen por favor y les he pedido a los ministros que les brinden toda la información. Sin embargo, la pobreza estructural de la provincia excede el discurso ocasional de los funcionarios. Miles de familias ven pasar a los funcionarios y a los gobiernos, sean radicales o peronistas, con castas que se enriquecen, pero difícilmente les aportan una solución duradera a las familias. Esto pasa, luego de una noche de lluvia intensa, en el sector B1 del barrio Alto Comedero, la gente vive en medio de la nada, lejos de la ostentosa tranquilidad de los funcionarios que hablan en la casa de gobierno. Lamentablemente nosotros lo estamos viendo cada día, cada día, y como yo le dije la primera vez, nosotros vamos a buscar, vamos a buscar y vamos a mostrar realmente la pobreza que hay acá en Jujuy. ¿Dejaste la escuela, el colegio? ¿Qué ha pasado? Dejé porque no tenía dinero mi mamá y no tenía plata para comprar informe, nada, por eso lo dejé. Necesitamos harina, azúcar, pan, filé, verduras, todo eso. ¿Nunca llegó alguna autoridad de desarrollo humano a preguntarle cómo estaban, si necesitaban algo, cómo lo estaban pasando, porque están aislados acá? No, nunca nadie vino a hacer nada. Y nos parece aberrante que estos niños estén pasando por esta situación, tiene una mamá que es fuerte, que trata de sacarlos adelante, que pelea día a día para poder conseguirle lo indispensable que es el alimento, y tratar de sacarlos adelante, así que en estos momentos está bien de ese tema ella, y no tiene nada, como te dijo el mayor de los hijos, no tiene nada para comer. Pese al relato oficial, los comedores comunitarios son una suerte de mal necesario. El trabajo notable de sus dirigentes es imprescindible en los sitios donde ni la ministra de Desarrollo Humano, ni el gobernador Morales, ni ninguno de sus colaboradores llega. La situación allí es cada vez más compleja. La cantidad de chicos que asisten es mayor, y los recursos cada día más escasos. Así lo relata Gladys Guevara, secretaria de Acción Social del municipio de Perico. ¿Se sigue incrementando la cantidad de gente que tiene necesidad, que viene a comer acá a este lugar, grandes chicos? Sí, se sigue incrementando, y bueno, no dejemos tampoco de lado a la gente de situación de calle, que realmente es alarmante. Nosotros como municipio solicitamos que nuestro gobernador declare la emergencia en la provincia, porque realmente antes no se veía mamás, ni papás, ni chicos vendiendo cubitos, vendiendo jugos, vendiendo bollos. Ahora no, vos ves en todas las esquinas, y es preocupante. La situación se repite en cada municipio. Sorprende como una simple recorrida azarosa de un móvil periodístico va recogiendo testimonios a su paso. En Palpalá, a 11 kilómetros de la capital, o en Libertador, a 112, las postales son parecidas. ¿Puede medirse a la actual gestión por resultados? Si esto fuera así, ¿qué calificación obtendría? Nosotros tenemos un basural que está muy cerca de la ciudad, que está muy cerca donde ya termina nuestro pueblo, donde antes existía la gente que clasificaba cartón, aluminio, cobre, pero hoy nuestra gente está comiendo de la basura. Es justamente por la necesidad que hay en la situación económica de las familias, hay muchas madres solteras, salen a trabajar, llegan tarde a hacerles un té, los chicos llegan del colegio, quieren su té, entonces se vio la necesidad. Y van contentos y ellos piden, mi papá también, mi papá también quiere, entonces les tenés que dar, no le podés negar. Esta sencilla y humilde vivienda, este es el baño, acá, no tiene techo, no tiene techo. Y pueden observar, acá hay una especie de bañera, provisoria, un inodoro, debe ser un pozo ciego, pero no tiene techo. Así vive una familia jujeña en el camino de la pobreza en Cujue.